Bueno, hemos llegado a hacer otro rescate y vamos a ver, el correto está bien también tiene bastante efectuosa la piel y bueno, la señora se la encontró haciendo un poco de tiempo que me dijo y bueno, ella lo cogió y dijo bueno, voy a llamar a Jefferson mandó la fotito por la aplicación eso es lo muy importante, mandó la foto por la aplicación y bueno, hemos llegado para el catálogo, Mojave bueno, hemos pedido permiso para lavar dijo que sí, que no hay problema bueno, ella está aquí hola mira, dice has venido a rescatar mírame, mírala como está la piel incluso yo hace poco le ponía un así es como los rescates siguen funcionando aunque nosotros no estemos el equipo médico, el equipo de rescate de limpieza de la cocina y todo sigue funcionando así que sigan viendo esto bueno, vamos a llevarte al albergue donde te vas a recuperar vas a tener la mejor comida vas a tener piscina para que te vayas y bueno, ella va a subir de peso así que vamos a ver qué dice le puse chocolate le puse chocolate sí, chocolate siempre es de por chocolate vamos a ver qué pasa cómo vamos a hacer qué pasa le vamos a dejar saber cuando lleguemos al albergue y bueno, está sin vivir igual ya está, ahí está aquí está súper, súper tranquila vamos a meterla aquí bueno, normalmente sí se va a secar un poquito porque es algo nuevo porque dice dónde me van a llevar pero bueno la sorpresa que se va a dar a dónde la vamos a llevar y bueno, como siempre le digo vas a tener la mejor comida va a tener una buena alimentación y va a tener una excelente recuperación y vamos a ver lo que dice el veterinario así que si ves perritos así como hicieron ellos no dejarlos abandonados sino también tratarlos de ayudar que es muy importante el hermano de Juan ¡Hola! él dice, no, yo estoy bien dice muy bien, muchas gracias por ver este video así que te dejamos saber cuando lleguemos al albergue ¡Felipe! ¡Hola! 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 me emociona cada vez que somos un choscate porque el perrito se siente que la vamos a ayudar así que como lo dije este si ves un perrito no no la no la no la no la sino que más bien ayuda apoya y comparte este video para que muchas personas más nos ayuden también a este apoyar y tratar de rescatar más animalitos y con compartir y da like hace que esta familia siga creciendo y y Gracias por ver el video.